Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor El primer día de la semana de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo, se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde la han puesto. María se había quedado afuera llorando junto al sepulcro, mientras lloraba se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentado uno a la cabecera y el otro a los pies del lugar donde había puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? María respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el cuidador del huerto, le respondió, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo, María, ella lo reconoció y le dijo en hebreo, raboní, es decir, maestro. Jesús le dijo, no me retengas porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy entonces al celebrar a María Magdalena, apóstol de los apóstoles, la llamamos a esta mujer porque es la primera, aquí según el Evangelio de San Juan, que tiene este encuentro con el Señor, el Señor resucitado. Y luego este diálogo también. Pero es interesante los detalles que Juan va escribiendo. Nosotros tenemos que ubicarnos un poco en el contexto histórico. Este es el último Evangelio que se escribe. San Juan, el discípulo de Jesús, que había ocultado, dice, sobre el pecho de Jesús, el corazón, el latir, el sentimiento del Señor. Juan, algo importante, hay nada más detalle y cuera lleva en el Evangelio, como nos va narrando. Y ahora entonces Juan, ya con 100 años por allá de tener Juan cuando está escribiendo esto, ¿entiendes? Si no es más. Y entonces, él allí está escribiendo y está diciendo de lo más profundo, de la experiencia, de ese encuentro personal con Jesucristo, y narra. Miren, cómo se encontraba esta mujer, dice Juan, el primer día de la semana. El primer día de la semana, el dominus, el día del Señor, ¿verdad? Y aquí le está hablando de madrugada. Es decir, esta es la prisa que uno tiene cuando uno ama a alguien. Si ese mando, es más, orero, jota, en la estancia, y oré, besado, mi oré, caru, mi oré, cua, imagina el domingo tempranito, o si no, el viernes a la noche lleva. Oro, y cua, arrojotá, jaina, la estancia, 45 kilómetros, aquí, dame. Oro, taro, ya, huina, arrojotá, jugar, rojotá, hoca, ayuar, y todas esas cosas. Entonces, ¿cómo era ese mito ahí? Ese corazón allá que comienza a palpitar. Algunas veces en dos que veían, vamos a verla, tres, y dos, pues ya los dos sentimos a ver allá. Qué interesante que es. Aquí es lo mismo, ¿verdad? Cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena. La oscuridad aquí siempre, en San Juan, significa cuando todavía estamos en la penumbra. Estamos como en ese vivir a tientas, en ese caminar a tientas. Estamos como casi gateando. Pero sin embargo, queridos amigos, esto nos anima, ¿verdad? Y nos ayuda también a nosotros a entender muy bien cómo es el alma de una persona que ama. De madrugada es lo antes posible. Queremos encontrarnos. Porque amamos. María Magdalena que ama al Señor. Sufre la muerte, pero tenemos que ir a ver. No habíamos hecho todo, vamos a embalsamarlo, vamos a, con el perfume, lo que fuera, ¿verdad? Porque viene cargo, pues, en tema de ella, pues, inauguría, ¿verdad? Entonces, porque ya estaba el Shabbat que estaba llegando. Bueno, y así entonces todavía oscuro, en la penumbra de nuestra propia vida, se entiende, queridos amigos. Y ahí, vamos hacia el sepulcro. Aquí hay otro elemento. ¿Hacia dónde vamos? A buscarle a Jesús en el sepulcro. Y aquí el autor sagrado nos quiere dar a entender bien y por eso recalca que María Magdalena va al sepulcro. Quiere decir que en la llaga eres cuyo y betegina bien clara la cuestión de la resurrección. ¿Dónde nosotros buscamos al Señor? No está aquí, no está aquí, no está en el sepulcro. Ha resucitado, ¿entienden? A eso queremos llegar. Y sin embargo, muchas veces nosotros, queridos amigos, es como que le buscamos a Jesús en el sepulcro, entre las cosas muertas. Parece que nos falta en el cementerio. Va a ir a la cementerio, oye, yo, va a te onwe. Pero al Señor no lo podemos buscarle, dice, entre los muertos. No está aquí, ha resucitado. Entonces nos apunta a esa gran alegría y a esa gran fuerza de que nosotros también no podemos buscar a Dios entre las cosas muertas. Nosotros tenemos que ser positivos. Nosotros tenemos que buscar al Dios de la gloria, al Dios de la resurrección. Y entonces, llegando aquí, solamente ve que la piedra había sido sacada. Esta es una señal y un signo demasiado importante. Y esta ya es una fuerza que le infunde a María para salir corriendo. Está abierto todo esto, pero ella ni ve ni encuentra todavía nada. Y va junto a los apóstoles. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Esta palabrita también, no podemos ser muy largo, como dice el Papa, más de ocho minutos, entonces, miren, ella dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Queridos amigos, esta pregunta es importante porque es una pregunta también retórica para nosotros. ¿Dónde lo hemos puesto al Señor? Cada uno de nosotros tenemos que responder, ¿dónde lo hemos puesto ahora al Señor? No sabemos dónde lo han puesto. Es para preguntarse, porque en nuestra sociedad, ¿en qué lugar hemos puesto al Señor en nuestra sociedad? Cuando estamos en nuestra familia, díganme, eso podemos responder cada uno, en tu familia. A ver, ¿en qué puesto está el Señor? El Señor tiene un puesto ahí en tu casa, en tu familia. Incluso, tenés luego también tu repisa, lo que sea, el más es abuela o mía, lleva a ser hogar, etcétera. Y entonces, ¿dónde lo ponemos al Señor? Ciertamente que no va a quedar simplemente en ese signo, pero eso es importante, el signo visible también. Pero sobre todo tendrá que ser en nuestra vida, en nuestra familia, ¿qué puesto ocupa? En el parlamento, ¿en qué lugar le han puesto a Jesús? ¿En qué lugar le ponemos al Señor? En nuestras gobernaciones, ¿en qué lugar? En nuestras intendencias, ¿en qué lugar le ponemos a Jesús? Porque cuando tenemos que tomar determinaciones, si no le tenemos al Señor, entonces vamos a decidir de acuerdo a nuestros criterios humanos. Entonces vamos a robar mucho más tranquilos. O las decisiones que vamos a determinar, porque el Evangelio nos está diciendo, ¿verdad? Aquí muy bien. Y esta preguntita nomás es esencial y fundamental. ¿Dónde lo han puesto? No sabemos dónde lo han puesto. Queridos hermanos, terminemos por ahí nuestra reflexión. Hay mucho más, ¿verdad? Porque este Evangelio es riquísimo, ¿verdad? Pero ahí ya vamos a ir contra lo que nos dice nuestro Papa Francisco. Ocho minutos miente con la ñaña Mongetar. Sobre esta hermosa lectura del día de hoy. En esta fiesta, sobre todo, de María Magdalena. Que así sea. Que así sea.